Bueno, vamos fatal de tiempo, pero es una pena porque, en mi opinión, uno de los contenidos estrella de la jornada de hoy es esta mesa en la que, por desgracia, se nos ha caído Manuel David Serrat, responsable de ITSMF de la Comunidad Valenciana por un problema de salud. Pero, vamos, estamos con dos expertos profesionales en gobierno de TI y, bueno, voy a hacer una breve presentación. Por la amistad que me une con Javier Pérez, me voy a tomar la libertad de… En una reunión que estábamos el otro día, salió, ¿cómo definirías a Javier Pérez? Pues, es como el obélix de las certificaciones. Cuenta la leyenda que hace muchos años cayó en la marmita de las certificaciones y por eso las ganó todas. O sea, cuando lees el currículum de Javier es que eso es un abanico de acrónimos que no hay manera de descifrar. Pero, bueno, aparte de eso, que seguro que no te molesta, entre otros, me gustaría destacar el premio Harold Weiss que se llevó el año pasado, fue, entrega en Bruselas, que premia a nivel europeo al gobierno de TI. Esto no se hace todos los años, esto es el único español que lo tiene y únicamente se premia puntualmente a alguien que ha conseguido mucho en este campo y él, pues, afortunadamente lo ha cumplido. Aparte de esto, tiene un programa de radio, en gestión a radio, semanal, tecnología y sentido común, que el nombre también me gusta mucho. Y, sin más preámbulos, dejo la palabra a los que saben. Ya lo presentaré a Renato. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias al colegio por darme la oportunidad de hablar de lo que es mi pasión. Muchos de vosotros lo sabéis, el gobierno de TI. Y, como bien dice, pues, bueno, es algo que… Aparte de las certificaciones, que me las busco con muchas consonantes para que sean difíciles de decirlas, ¿no? Lo que me lleva es a tener un amplio conocimiento de metodologías, buenas prácticas, bases de conocimiento. Y, con respecto al gobierno, ya, como digo, es mi pasión y vamos a hablar hoy de ello, ¿vale? También decir, bueno, pues, que Manuel está enfermo. Es una lástima que no nos haya acompañado como miembro, como director del Comité de Valencia y ITSMF España. Pero, bueno, vamos a salvar un poco lo que es el guión Renato y yo y a intentar estar a la altura. Ahora, mi primer slide es, claro, la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. Y la táctica sin estrategia es el ruido que precede la derrota. Esto ya se dijo hace 500… bueno, hace muchísimos años, 513 años antes de Cristo. Y yo creo que los que manejamos sistemas de información hemos estado gestionando los sistemas de información, pero sin una estrategia clara, sin un aporte estratégico que nos condujera hacia el logro de unos objetivos. Como tendréis estos slides en la web del colegio, no voy a entrar en detalle, pero quisiera decir o remarcar la diferencia entre gobierno y gestión. El gobierno de TI es muy diferente a gestión de TI. Para, si entendiéramos al cliente, a la organización, a la administración como paciente, podríamos decir que gestionar las tecnologías de la información es recetar aquello que nos pide el paciente. Mientras que gobernar las tecnologías de la información es recetar lo que verdaderamente le hace falta al paciente. Para llegar a gobierno se llega por un modelo de madurez cuando ya se ha gestionado bien la infraestructura. Históricamente los sistemas se operaban adecuadamente, hacíamos que funcionaran, pero esa operación, sobre todo la falta de disponibilidad, hizo que se gestionaran además de operar esos sistemas de información. Ese fue el primer modelo de madurez. Y el siguiente modelo de madurez fue ese gobierno que realmente lo que hace es que, desde los órganos de administración o de la alta dirección, consejos de administración, juntas directivas, nos tengan en cuenta a la hora de implantar tecnología para poder sacar todo el fruto a la tecnología. ¿Y esto cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo aplicar gobierno de sistemas de la información? Pues para ello existe un marco que ha sido una de las novedades de hace dos años por parte de ISACA en su versión 5, que se llama COVID-5. COVID-5 es el marco de negocio para el gobierno y la gestión de los sistemas de información. Y nos va a ayudar a llevar a cabo un adecuado gobierno de sistemas. Se basan unos principios, no quiero cansaros con la teoría, quiero llegar a la aplicación práctica en la administración pública, porque veréis que COVID-19 incorpora desde el punto de vista estratégico a los sistemas de información. Todas las organizaciones públicas y privadas tienen una mezcla, una proporción de esos tres objetivos que ponemos ahí. Es la realización de beneficios, véase económicos o desde el punto de vista del valor que aportan a los ciudadanos, una optimización de riesgo y una optimización de recursos. En el ámbito privado se ve más fácilmente. Una empresa quiere ganar mucho o gastar poco o arriesgar poco. El conjunto de esos tres factores es lo que decidirá qué gobierno es el que quiere aplicar, qué estrategia va a aplicar en sus actividades diarias. Pues bien, COVID lo que nos hace es traducir de ese objetivo de gobierno, nos va a permitir a través de un ejercicio muy fácil y muy práctico, traducirlo a metas empresariales, a metas del departamento de TI y a metas de los procesos que vamos a poder gestionar, de manera que la alta dirección sepa siempre hacia dónde están encaminadas las actividades de su departamento de TI y los departamentos de TI sepamos hacia dónde conducimos con nuestras actividades diarias a la organización. Todo ello estableciendo metas y objetivos hacia lo que llama catalizadores de gobierno. Y sobre qué aplica COVID. COVID no es solo tecnología, aplica sobre principios, políticas y marcos, sobre procesos, sobre estructuras organizativas, sobre la cultura, ética y comportamiento de la organización, sobre la propia información, sobre los servicios, infraestructuras y aplicaciones y sobre las personas, habilidades y competencias. Lamentablemente veo con mayor frecuencia de la que me desearía que las implantaciones tecnológicas no tienen en cuenta a la gente, no tienen en cuenta el cambio, no gestionan adecuadamente el cambio organizativo. Y eso muchas veces conduce no solo al fracaso, sino a una evidencia de una falta de gobierno de tecnologías de la información. Tenemos que dejar de hablar nuestro propio lenguaje y hablar el lenguaje de la organización. Esto en la empresa privada es muy fácil, es hablar negocio. Normalmente lo que hacemos los informáticos es hablar en teras, en gigas y en megahercios. Y así no nos va a entender la organización. Tenemos que cambiar nuestro planteamiento y realmente hablar negocio. Es cuando se entenderá el valor que aportamos a la organización. Pues una de las novedades de COVID es que esas siete cosas, que se parecen entre ellas lo mismo que un huevo y una castaña, porque son todas muy diferentes, y que incluso muchas exceden de lo que es el ámbito puro de sistemas de información, se gestionan de la misma manera. Y me gustaría que después de esta charla os quedarais cuando tengáis un problema con un proceso, con una estructura organizativa, con un rol, con la cultura ética y comportamiento, con cualquier cosa de la organización, os hagáis estas cuatro preguntas que os hace COVID. ¿Se han tenido en cuenta todas las partes interesadas en esa política, en ese recurso, en ese rol, en esa infraestructura? ¿Se le han puesto metas y objetivos a ese rol, a esa infraestructura, a esa política, a ese servicio? ¿Se ha aplicado un ciclo de vida para cada una de ellas? ¿Y sobre todo, si hay buenas prácticas, se están aplicando? Si contestáis afirmativamente a esas cuatro preguntas sobre cada uno de los catalizadores anteriores, estaréis, sin saberlo, aplicando Gobierno de Tecnologías de la Información, porque le estaréis dando una capa de estrategia a absolutamente todo lo que hacéis. La cascada de metas y objetivos que os decía antes, a través de muchos estudios en universidades, y toda la experiencia de ISACA, que como gran organización de más de 800.000 miembros y presente en 140 países, se ha desprendido que, teniendo claras las necesidades de estas partes interesadas, del Consejo de Administración, se puede llegar a unos objetivos empresariales. Una vez tenemos esas metas corporativas claras que hay que cumplir, que las veis arriba, los podemos mapear a través de unas tablas en metas relacionadas con el departamento de TI, con nuestro departamento, y no que de ahí, una vez aterrizadas en metas del departamento de TI, podemos aterrizarlas en metas de los procesos sobre los que actuar en nuestro día a día. Es decir, un mapeo que convierte, que consigue, yo siempre pongo el mismo ejemplo, al final este mapeo de objetivos de alto nivel a objetivos prácticos de los procesos, logra esa magia de poner al feo y al fío, sentarlos en un sofá, bajar la luz y poner una canción de Barry White. Por primera vez estamos creando un idioma común, donde feo y cío se entienden más allá de sus respectivos lenguajes. Y que sepáis que ha venido para quedarse esos 37 procesos que identifica COVID como marco, ya están ayudando incluso a crear manuales y documentos para aplicar marcos de ciberseguridad, como es el del NIST americano en cuanto a ciberseguridad. Se está trabajando para cumplir con el reglamento y con el esquema, como os dirá Renato en un momento, se está trabajando para aplicar normativa española a través del uso de esos procesos de COVID. ¿Y cuáles son los procesos? Veréis que voy muy deprisa, pero como ya no tenemos tiempo, son estos 37 procesos que yo le llamo el jardín del ceo. Porque cuando yo lo presento a los ceos o a los órganos de dirección, me dicen, pero Javier, vale, y gobierno, eso será muy complicado. Digo, lo que tienes que trabajar es sobre estos 37 procesos. Hay 5 procesos de gobierno y 32 procesos de gestión. Y trabajando sobre todos ellos, irás adquiriendo modelos de madurez de gobierno en tu organización. Pero me dicen, ¿seguro que no te sacarás ninguno de la chistera? No, son estos 37 procesos los que hay que cumplir. Y como veréis, por ejemplo, está el Apo 09, que es gestión de acuerdos de niveles de servicio. ¿Os suena? También tenemos una serie de procesos como es gestionar los programas y proyectos, gestionar las operaciones, gestionar las peticiones incidentes de servicio. O sea, absolutamente todo lo que le hace falta a una organización, administración pública, asociación o cualquier entidad pública o privada para tener claro cuál es su horizonte y cómo aplicar gobierno de tecnologías de la información. Pero mucho ojo, COVID no viene a decir cómo. COVID es el encofrado sobre el cual echar la pasta del resto de certificaciones, bases de conocimiento, métodos o buenas prácticas. Cada uno de estos procesos, como por ejemplo el DSS02, de gestionar peticiones incidentes de servicio, viene apoyado por toda la sabiduría de ITIL. Viene absolutamente mapeado con ISO 20000. ¿Por qué? Porque lo que quiere COVID es que cuando llegue alguien a implantar algo, lo que se haya hecho hasta la fecha sirva y sea reutilizable. De manera que se pueda llegar a un esquema de cumplimiento en donde podamos cumplir con 38.500, con 20.000, con ISO CMMI, identificando entradas y salidas y haciendo que todo a partir de ahora, lo que se haga, sea con la norma, sea con la buena práctica que sea, se quede y sirva y aproveche para un futuro. Todo esto se hace a través de un ciclo de vida de la implementación según COVID. Que parece complejo, pero no os llaméis a engaño, lo es. Pero de alguna forma lo que viene es a tocar cada uno de los temas necesarios para que esta implantación sea con éxito. Y de cara a la Administración Pública, quien más sabe de esto, es Renato, quien nos hablará de la implementación. Muchas gracias, Javier, por tu ejercicio, concisión y tu rapidez. Respira. Nos vamos fatal de tiempo, pero es una pena porque, en mi opinión, uno de los contenidos estrella de la jornada de hoy es esta mesa en la que, por desgracia, se nos ha caído Manuel David Serrat, responsable de ITSMF de la Comunidad Valenciana por un problema de salud. Pero, vamos, estamos con dos expertos profesionales en Gobierno de TI y, bueno, se premia puntualmente a alguien que ha conseguido mucho en este campo y él, pues, afortunadamente lo ha cumplido. Aparte de esto, tiene un programa de radio, en gestión a radio, semanal, tecnología y sentido común, que el nombre también me gusta mucho. Y, sin más preámbulos, dejo la palabra a los que saben. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias al colegio por darme la oportunidad de hablar de lo que es mi pasión. Muchos de vosotros lo sabéis. Un abanico de acrónimos que no hay manera de descifrar. Pero, bueno, aparte de eso, que seguro que no te molesta, entre otros, me gustaría destacar el premio Harold Weiss que se llevó el año pasado, fue, entrega en Bruselas, que premia a nivel europeo al Gobierno de TI. Esto no se hace todos los años, esto es el único español que lo tiene y únicamente sé. Voy a hacer una breve presentación. Por la amistad que me une con Javier Peris, me voy a tomar la libertad de… En una reunión que estábamos el otro día, salió. ¿Cómo definirías a Javier Peris? Pues es como el obélix de las certificaciones. Cuenta la leyenda que hace muchos años cayó en la marmita de las certificaciones y por eso las ganó todas. O sea, cuando lees el currículum de Javier, es que eso es un… Es el Gobierno de TI. Y como bien dice, pues bueno, es algo que, aparte de las certificaciones, que me las busco con muchas consonantes para que sean difíciles de decirlas, lo que me lleva es a tener un amplio conocimiento de metodologías, buenas prácticas, bases de conocimiento. Y con respecto al Gobierno, como digo, es mi pasión y vamos a hablar hoy de ello. También decir, bueno, pues que Manuel está enfermo, es una lástima que no nos haya acompañado.